¿Qué pasa con Benny Ibarra? Como Celina del Villar decidieron enviar un comunicado a través de las redes sociales que fue firmado por ambos y en el que dan a conocer su actual situación matrimonial. Sin entrar en detalles, Benny Ibarra y su mujer señalaron que su matrimonio sí pasó por un momento muy difícil, pero que hoy está más fortalecido que nunca. Hoy salió a la luz una noticia que afecta a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Hace un tiempo, Celina y yo decidimos separarnos temporalmente. Durante nuestra separación, yo, Benny, sostuve una relación con otra persona. Pasado un tiempo y, con el apoyo de nuestros hijos, decidimos luchar juntos por nuestro amor, nuestra relación de más de 30 años y nuestra familia. Benny Ibarra señaló que a pesar de esta situación, como la familia unida que son, decidieron enfrentar los señalamientos de la mejor forma posible que es a través de este comunicado, para evitar más polémica sobre el tema. Gracias por su comprensión. El exintegrante de Timbiriche celebró el mes pasado su 30 aniversario de bodas, eso sí, ellos prefirieron festejarlo en privado y lejos de las redes sociales. PIC.twitter.com.0 TRS02OER, Benny Ibarra de Llano, arroba Benny Ibarra, December 11, 2018. A pesar de esta situación, la pareja ha mostrado en un par de ocasiones su cariño mutuo en sus redes sociales, dejando en claro que su aprecio y cariño es fuerte. Con información de Hola México, Diario Basta, y soy Carmine Fotos de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.